Y ahora el panorama del estado del tiempo. Arrancábamos la conversación con Manina preguntándole precisamente eso. Fernando Jara, nuestro meteorólogo, ha estado en el centro de la escena durante todo el día. Lo tenemos vía Skype. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo andás, Matio? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Daniela, ¿cómo les va? Bien, muy bien, Fer. Bueno, ¿qué pasó con el sonda? ¿Está soplando? Y el sonda quedó en altura nada más por ahora. Según los datos que me informó Defensa Civil, harán una hora atrás las condiciones desde que el sonda se mantuvo en altura. En Precordillera no hubo sonda. Sí tenemos en altura y algo en, digamos, durante la tarde del día de hoy, en la zona de Malargue. Hubo algo de sonda del viento del oeste a 25 kilómetros horarios con un porcentaje de humedad muy bajo. En lo que respecta a temperatura, sí tenemos ese efecto de sonda en altura. Hace que Mendoza tenga en estos momentos 32 grados 6 décima. En San Martín 33 grados 3 décima. En la zona de Malargue, en estos momentos de 23 grados, con viento del oeste a 22 kilómetros horarios, con un porcentaje de humedad muy bajo, entre el 2 al 3% de humedad. Esa zona podría tener en esto su sonda en superficie. Y en San Rafael, 31 grados en estos momentos, con viento del norte, noreste, a 18 kilómetros horarios. Sí se nota que está profundizándose la baja, la baja presión térmica y orográfica que les comentaba. Y de a poquito va a ir ingresando el frente frío en el transcurso de la madrugada. A medida que se aproxime este frente, podríamos tener algo de ráfagas de viento sonda antecediendo al ingreso del frente. Y después, bueno, durante el transcurso de la madrugada, ya rotaría el viento. Al sur, sureste, entre 20 a 40 kilómetros horarios, que también va a ser de una moderada intensidad. Así que lo vamos a sentir al ingreso en el transcurso de la madrugada. Y vamos a creer que es el sonda, pero en realidad es la mezcla de una masa de aire desplazando a la otra. Así que condiciones de sonda en altura, por ahora, por ahí tenemos durante el transcurso más hacia la noche, la posibilidad de que podamos tener sonda en algunos sectores. No en Mendoza, pero sí en altura se mantuvo el sonda. Igual mucha gente, perdón Mar, igual mucha gente le hizo caso, Jara. Fue a votar temprano porque usted les había advertido que había que hacerlo. Bueno, en buena hora porque también apuramos un poco el escrutinio y en el transcurso de la tarde prácticamente estuvieron liberados en la parte de las votaciones. Pero sí, aparentemente toda la gente ha ido a votar en el transcurso de la mañana. Y si bien no ha habido sonda, las temperaturas son muy elevadas. Así que en el transcurso de la mañana yo creo que pudieron ir a votar mucho más tranquilos. Y ahora ese frente frío que nos decís, Fernando, que va a ingresar en horas de la noche, madrugada. ¿En cuántos grados puede llegar a repercutir ese frente frío que va a ingresar? Mirá, si la máxima en Mendoza puede estar llegando de 33, 34 grados, para mañana la máxima va a descender a 20, 21 grados. Es un marcado descenso de temperatura con respecto a la máxima. No tanto la mínima, porque la mínima en el transcurso de la mañana como va a estar ventoso, debido a que el viento va a estar rotando al sur, sureste, eso va a provocar que la mínima no sea tan baja. Quizá la mínima esté en 14, 15 grados. Sí se va a notar en la máxima, va a haber poca amplitud térmica entre mínima y máxima. La máxima que rondaría los 19, 20, va a 21 grados. A 33 que podemos haber tenido hoy de máxima, es importante el descenso. Bueno, Fer, pero hacer hincapié entonces que cuando se produzca el cambio de masa de aire, allí es donde podemos llegar a percibir digamos viento un poco más fuerte, como para no alertarnos que es el sonda que se atrasó, sino que está ingresando un frente frío durante la noche. Eso es correcto. Así que mucha precaución durante la noche, porque va a estar ventoso debido al ingreso del frente frío, viento del sur, sureste, de entre 20 a 40 kilómetros horarios, que lo vamos a entender como que es el sonda y en realidad estaría ingresando ya el frente frío. Le agradecemos, Fernando.